Recuerdo aquella vez cuánto estuve perdido Mi vida no tenía valor Soplo lo perdido, sin amor, sin esperanza Mi vida iba rumbo a naufragar Yo nunca pensé que alguien me amara Yo nunca pensé que alguien se entregaría en la cruz para ser padre En la cruz por eso estamos El castigo de mi paz fue sobre él Y por sus llenas fuimos nosotros curados Arrebatados desde el mundo para él Crucificados en la cruz por él soy salvo Y el castigo de mi paz fue sobre él Por sus llenas fuimos nosotros curados Arrebatados desde el mundo para él Arrebatados desde el mundo para él Yo nunca pensé que alguien se entregaría en la cruz para salvarme Y cada dos en la cruz por esto estamos Y castigos de mi paz fue sobre él Por su llagas fuimos nosotros jurados Arribatados de este mundo para él Crucificados en la cruz por el sol cerdo Y el castigo de mi paz fue sobre él Por su llagas fuimos nosotros jurados Arribatados de este mundo para él Crucificados en la cruz por el sol cerdo Y el castigo de mi paz fue sobre él Por su llagas fuimos nosotros jurados Arribatados de este mundo para él Crucificados en la cruz por el sol cerdo Y el castigo de mi paz fue sobre él Y por su llagas fuimos nosotros jurados Arribatados de este mundo para él Crucificados en la cruz por el sol cerdo Y el castigo de mi paz fue sobre él Crucificados en la cruz por el sol cerdo Arribatados en la cruz por el sol cerdo Y el castigo de mi paz fue sobre él Crucificados en la cruz por el sol cerdo 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 Gracias.